Hola, ¿cómo estás? Dino Chiquitín. ¿Qué tal? Te saluda el profesor Javier Ruiz del curso de Habilidad Matemática y estamos aquí para resolver unas preguntas del examen de admisión de San Marcos que te pueden venir otra vez. Aquí tenemos la primera pregunta. Lee conmigo, lee conmigo. ¿Qué dice? Un determinado mes tiene 5 martes, 5 miércoles y 5 jueves. ¿Qué día de la semana es el 19 de este mes? Tú tienes que recordar, ¿te acuerdas tantas veces que te decía en clase cuando un mes, cuando un mes repite 3 veces 5 días? Por ejemplo, 1, 2 y 3. Automáticamente en tu cabecita ya tiene que estar esto ya, que ese es un mes de ¿cuánto, profesor? Es un mes de 31 días. Correcto. Y sobre todo y más importante, que el primero de este mes tiene que ser el primero de esos días. Correcto, profe. Entonces, el primero de ese mes va a ser martes. Martes. Es más, hasta puedes saber el último. ¿Cuál era el último? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El último. Era el jueves 31. Pero a ti no te importa eso. ¿Por qué, profe? Yo quiero hallar el 19, profesor. El 19. A ver, el 19, profe. Si el jueves es 31, profe, le resto 7. Sería 24. Jueves 24. Réstale 7 otra vez. Sería jueves 17. Creo que está cerca. Profesor, si el jueves es 17, el viernes sería 18. Y el día que tú quieres es el 19. El día es chiquitín. Sábado. Ahí está. En un 2x3 salió tu preguntita. ¿Ya? Listo.